Comienza en Bariloche, hace el cruce del Lanín hasta lo que es Ruta 40, intersección con la 231 y ahí comienza la parte de Neuquén hacia Lago Espejo y de Lago Espejo terminando acá en el centro de Villa Langostura, en el Paseo de los Pioneros. Prácticamente o básicamente tenemos mucho apoyo de la gendarmería y de la policía de la provincia. El público general va a tener determinados puntos estratégicos para ver la carrera, como se hace en un rally o mismo en el Tour de France, propiamente dicho. La gente lo que puede ayudar es a respetar los horarios para irse a esos puntos estratégicos, evitar si tiene perros en la casa o que vivan cerca de la ruta, tratar de tenerlos atados o que se encuentran un perro que es de la calle y está deambulando, tratar de acobijarlo por un rato, aunque sea. Van a haber medidas de seguridad que son conos, vallas, cinta de peligro y la policía y la gendarmería de la provincia. Respetar eso un poco, disfrutarlo y esperemos que les guste y que podamos volver a hacerlo. El primero va a una velocidad de 40 kilómetros por hora, tenés un promedio de 20 y el último va a 15. Entonces, lo que hacemos es, se va cortando por bloques, entre el primero y el último, el pelotón desde que sale desde Bariloche hasta la 2.31, por ahí va un poco más junto. Después se empieza a desfragmentar un poco, entonces se va levantando o se va cortando a medida que la carrera va sucediendo. Hay dos micros que se llaman microescovas, que son los que van levantando a aquellos que no van cumpliendo con el cronometraje o alguno que tuvo algún inconveniente con su bicicleta. O sea que la ruta tiene unas dos horas de corte general, pero levantándose en cierto modo, porque la gente va a poder ingresar, que viene de Neuquén, va a poder ingresar a Bariloche, una vez que ya pasó a partir de las 11, la alargada es a las 10 de la mañana, a partir de las 11 ya estarían pasando por las 31, bueno, ahí ya levantás ese corte y la gente puede ingresar a Bariloche, lo que no puede agarrar es la ruta de los siete lados. Una vez que pasamos por el lado de Rellanes, ya vas a tener una mano que va a poder utilizarse, porque van, dan la vuelta en el lado espejo y una vez que vuelven ya tienen toda una mano que se puede utilizar. Lo que sí va a estar muy bien señalizado o cortado del tránsito son los cortes de las intersecciones, las calles que dan hacia el Boulevard o la ruta 234.